Desde los estudios de Germancho Records Y una vez más, tu mero mero, Oscarito Charla Oye guapita, ¿qué diste has dicho? Que me vas a olvidar muy pronto Oye guapita, ¿qué diste has dicho? Que me vas a olvidar muy pronto Eso a mí no me interesará, eso a mí no me importará Eso a mí no me interesará, eso a mí no me importará Oye guapita, ¿qué diste has dicho? Por tu belleza pensarás que yo te voy a rogar o suplicarte Por tu belleza pensarás que yo te voy a rogar o suplicarte Si es que quieres ir, hazlo de una vez, para yo así buscar otro amor Si es que quieres ir, hazlo de una vez, para yo así buscar otro amor Claro que sí, hazlo de una vez, chao, chao Suplicas, chao, 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 chao Si quieres ir, hazlo de una vez, a mi te voy a rogar o suplicarte Sí, hazlo de una vez, car 這個, chao, chao, chao te va a ver y no te voy a rogar o suplicarte ¡Soy viviré! Y es que teaşo, cari, bien Leafs, y desee, cut y no te vamos a borrar Si es que ya te vas no me critiques Y no andes hablando para ti Si es que ya te vas no me critiques Y no andes hablando para ti Si es que tu te vas vete guapita Y no andes haciendo más daño Si es que tu te vas vete guapita Y no andes haciendo más daño Y yo soy el mero mero de la música nacional Oye guapita que ves que has dicho Que me vas a olvidar muy pronto Oye guapita que ves que has dicho Que me vas a olvidar muy pronto Eso a mi no me interesará Eso a mi no me importará Eso a mi no me interesará Eso a mi no me importará Por tu belleza pensarás que yo Te voy a rogar o suplicarte Por tu belleza pensarás que yo Te voy a rogar o suplicarte Si es que quieres ir Hazlo de una vez Para yo así buscar otro amor Si es que quieres ir Si es que quieres ir Hazlo de una vez Para yo así buscar otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!